Rubén Sosa, tu segundo año con los Tigres del ISEI, en el segundo pasas a una final, muchas, digamos, adversidades para poder llegar. ¿Cómo te sientes en esta experiencia? Esta es una experiencia maravillosa para mí, me siento orgulloso de este equipo que tenemos, siempre jugamos unidos, nunca nos hemos convencido. Y para aquí esta es una experiencia que nos va a ayudar a los Estados Unidos. Cuando te dieron la confianza, eres buen corredor y ya lo sabemos, lo probamos en la temporada regular. Cuando el dirigente te dio la confianza de que fueras el corredor y anotaste esa carrera tan importante. ¿Qué te ha dicho Offerman? ¿Se ha mostrado confiado en ti además de eso de hoy? Claro, sí, Offerman ha sido un apoyo para mí. Este en Pueblo Sur, por medio coge y me deja tranquilo, coge la base porque sabe que yo soy de correr la base muy bien. Yo estoy confiado, cada vez que yo tome la base, se aprecio para nuestro equipo. Y estamos aquí, gracias a Dios, el equipo dio un patazo y pudo anotar. Y vamos a celebrar ahora. Van a enfrentar a un equipo difícil, pero como está el equipo de Inspirado, ¿entiendes que esa motivación que se siente aquí en la celebración, puede hacer que los muchachos se sientan más preparados para enfrentar a los leones? Claro que sí, los leones que se preparen porque nosotros vamos con, como dicen, un chiponio show, vamos ready para ellos en este final y nada va a ser gratis. Van a tener que ganarnos fuerte, jugar fuerte contra nosotros. Ahora sí se va a celebrar con Chimbala, ¿verdad que sí? Exactamente, Chimbala produciendo para todos los fanáticos del ISEE. Seguimos con más.